¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos y bienvenidos de nuevo a una entrevista colectiva. Pero hoy vamos a darle un punto de diferencia porque sabéis que a nosotros nos gusta ir innovando y para eso cuento este año, bueno pues como veis aquí con guapísima fallera mayores infantiles que han venido para estar con nosotros aquí y para que las conozcamos. Bueno pues primero van a ser ellas, después las mayores que las tenemos aquí repartidas entre el público y van a ser las protagonistas de esta entrevista colectiva con las fallas de la agrupación sector Cruz Cubierta que hoy nos visitan en este casal, en el casal de la falla José Sotomico Síndico Mocholi a quien quiero agradecer por supuesto la excelente acogida que siempre he tenido en este casal y también el que nos haya dejado hoy venir aquí para grabar esta entrevista. Así que vamos a hacer una cosa, como ahí he visto que una niña me ha cogido el micrófono y no me lo suelta desde que ha llegado, Emiliano, vamos con ella, vamos a conocerla porque nada más llegar me has dicho Pepe yo el micrófono, ¿verdad que sí? ¿Me has dicho eso sí o no? No. ¿Y por qué lo tienes? Porque me lo has dado. ¿Ha sido porque te lo he dado yo? Vale, bueno pues vamos a conocerte, ponte el micrófono como yo, que se te llega bien. Bueno, primero que nada vamos a conoceros un poquito, quiero que me digas nombre, dos apellidos y falla de la que eres fallera mayor infantil, ¿vale? Me llamo María Prieto Gaitán. María Prieto Gaitán, ¿de la falla? José Sotomico. Anda, ¿de aquí? Sí. Vaya. ¿Qué más? ¿Cómo se llama la falla? Cuando digáis el nombre completo a la falla, ¿vale chicas? Síndico Mocholi. Muy bien, ¿cuántos años tienes? Nueve. Nueve, bien, eso está bien. Muy bien, bueno pues Martillo que eres de nombre, tu nombre, el primer nombre nada más. María. María, perfecto. Pues pasa el micrófono a tu compañera que la tienes allá al lado. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Aitana Ramírez Sánchez, soy de la falla Plaza Segovia, doctor Tomás Sala. Muy bien, que el doctor no se nos olvide. Muy bien, bueno pues ¿qué tal? ¿Cómo estás Aitana? Bien. ¿Preparada para ser fallera mayor infantil? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? Once. Once, perfecto, muy bien. Bueno pues también encantado de conocerte. Y ahora nos vamos con... Pasa el micrófono a ella. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Elena Artal Palop. Elena Artal Palop. Elena con H o sin H? Sin H. Sin H. Entonces te llamo Elena sin H. Porque tú sabes diferenciar, ¿no? A ver, dime Elena con H. Elena. No, eso sin H. Elena con H. Elena con H. Elena, ¿cuántos años tienes? Ocho. ¿Ocho? Oye, con ocho años ya eres fallera mayor infantil. Mira los que tengo yo, todavía no he sido. Así que imagínate qué carrera llevas. Muy bien Elena, pues me alegro mucho conocerte. ¿De la falla? San Marceli. Ah, arzobispo de la Echea San Marcelino. Muy bien, muy bien Elena. Pues vamos a conocer a otra fallera mayor infantil. Hola. Hola, me llamo Paula Miquel Chulia. Paula. ¿Y de la falla? Ingeniero José Sirea Pío 9. Muy bien, veo que tú sí que te has sabido el nombre, vecinas. Las dos fallas del barrio de San Marcelino, ¿verdad Paula? Sí. ¿Cuántos años tienes? Ocho. ¿Ocho también? Sí. ¿Quién de las dos es mayor? A ver, Paula, ¿qué día cumple los años? El 17 de julio. ¿Y tú? El 5 de febrero. Ah, entonces ella es mayor, porque ella el 5 de febrero cumplirá los 9 y tú hasta el verano que viene no los cumples. Vale, pues tú eres mayor arena. Bien. Pásale el micrófono a... Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Alicia Jiménez Merino. ¿Alicia Jiménez? Merino. Merino. A ver, una cosa, Jiménez, ¿con J o con G? Con J. Con J. Vale, muy bien. ¿Y con acento en la E? Sí. Perfecto, muy bien, para saberlo todo. ¿De qué falla? General Barroso, litógrafo, Pascual Llavar. Muy bien. ¿Eres música? ¿Tocas algún instrumento? No. ¿No? Pero tú sabes que en tu falla tenéis una banda de música. Sí. ¿Y no te gustaría tocar ninguno? No. ¿No te lo has planteado? Bueno, pues nada, ya hablaré con tu presa y a ver. Muy bien. Bueno, pues nada, también encantada de conocerte y nos vamos con... Aitana Piquero Llorenz. ¿Otra Aitana? Vaya, muy bien. Entonces, Aitana, ¿de qué falla? General Barroso Calva. Calva, Calva. A ver. Vamos a volver a empezar. Hola. ¿De qué falla? General Barroso Calva Cacio. Muy bien, qué bien lo dices el nombre de tu falla, oye. Qué bien te sale. Eso está muy bien. ¿Cuántos años tienes? Diez. Diez. Bueno, pues también Aitana, encantado de conocerte, ¿eh? Y con diez años veo que tenemos ocho, nueve, diez, once. Vamos a ver, ¿con quién estamos ahora? Espera que me ponga allá, para que te lo puedas sacar bien. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Sara Rodríguez de la Torre. ¿De qué falla eres? Falla Carteros Litógrafo Pascual y Abad. Muy bien, oye, qué bien lo sabes. Tú sabes que estamos al lado de la Torre, ¿no? Pero no tiene nada que ver contigo. No. Digo, a ver si le han puesto el barrio gracias al apellido de tu mami. O no lo sabes. ¿No? Muy bien. Bueno, pues también, ¿cuántos años tienes? Ocho. Ocho también. Bueno, a ver, ¿qué día cumple los nueve? Nueve de enero. Ah, pues eres mayor que ellas dos, ¿eh? Bien, mira, dice que sí, es la mayor de los ocho años. Después de reyes. Sí. Qué bien. Te traen regalos los reyes y luego te dan regalos por tu cumple. Sí. Oye, tú sí que has sabido hacerlo, sí, ¿eh? Muy bien, pues enhorabuena y felicidades, ¿eh? ¿Y con quién nos vamos ahora? Claudia Martínez Pollo. ¿De la falla? Fraijota Rodríguez Pintor Cortina. Fraijota Rodríguez Pintor Cortina. A ver, preguntas. ¿Has hecho el cumpleaños? Sí. ¿Sales en teatro? Sí. A ver, que siendo de Fraijota, si no haces una de las dos cosas por lo menos, ¿verdad? Y otra pregunta. Tu segundo apellido. ¿Pollo, con Y o con L? Con Y. Vale, bien. Tú sabes lo que es un pollo, ¿no? Sí. ¿Qué es? Un animal. No, hombre, no. Con Y. No, con Y no. No me digas que se la ha pedido tu madre y no sabes lo que es. No. Pues bien, te lo voy a decir el pollo. Es una repisa que suele tener las ventanas, las puertas, que es donde se apoyan cosas y dice el pollete, el pollo de la puerta, de la ventana. ¿Eh? ¿A que no lo sabías? No. Ay, es que... Bueno, pues nada, cuando vayas a tu casa le se lo dices a tu mami. ¿O está aquí? Está aquí. ¿Dónde está? ¿Tú? ¿A qué es verdad? ¿A qué es eso? ¿Eh? ¿Ves cómo sí? Pero ¿a qué nunca se te había ocurrido explicárselo? No. Con Y. Con Y. Con Y. Pero no decís por qué. No. Ahora ya os creo que ya sabéis todas distinguir lo que es un pollo con L y un pollo con Y, ¿verdad? No. Vale. ¿Ves para qué sirven estas entrevistas colectivas? ¿Os dais cuenta? No. Aprendemos cosas, ¿verdad que sí? Muy bien, Claudia. Bueno, pues enhorabuena y felicidades. ¿A dónde nos vamos ahora? Me llamo Anabel López Benet. ¿De la falla? Camino de Alba, Castillo de Cullera. Camino de Alba, Castillo de Cullera. Oye, ¿este año habéis hecho Semana Cultural? Aún no. Aún no. Cada vez que la hacéis disfrazáis el casal. Sí. ¿Sí? Es que me hace gracia porque en lugar de disfrazar a vosotras, vosotros los falleros disfrazáis el casal. Siempre lo llenáis de algo. Yo quiero saber este año de qué va, ¿vale? Pues aún no lo sé. A ti iba a decir no lo digas por si es sorpresa. Pero sí que lo sabes, todavía no lo sabes, ¿no? No. Dile a tu presi que me lo diga cuando lo sepa, ¿vale? Vale. Muy bien. Bueno, pues enhorabuena y felicidades también por este reinado. Gracias. Y finalizamos la primera rueda con... María Barbera Luján. ¿María? Barbera Luján. ¿Barbera Luján de la falla? San Vicente, Amparo y Turbi. ¿San Vicente, pianista, Amparo y Turbi? Sí. Muy bien. Bueno, pues una falla que yo he ido varias veces a desfiles de indumentaria valenciana que habéis hecho. Pero ahora ya lleváis dos años sin hacer. Ya, yo llevo tres años. Claro, si llevas tres años, los años que llevas sin hacer, ¿tres años solo? Sí. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Contigo vamos a empezar la segunda vuelta, porque quiero hacer una vuelta, porque lo que estamos aquí es para conoceros un poquito y para saber quiénes sois y para también, para que vosotras os conozcáis entre vosotras, porque aquí muchas de vosotras nos conocíais antes. No. ¿Esta noche es la primera que estéis juntas? No. Ya habéis estado alguna, ¿no? Bueno, ¿cuántos años eres fallera? Dos, tres. En esta falla, tres. ¿Y de dónde eras antes? De... a la CUAS. ¿De a la CUAS? ¿De cuál de las once fallas de la CUAS? La Buena Vista. ¿La Buena Vista? Muy bien. ¿Fuiste fallera mayor infantil allí? No. No. ¿Y por qué te vienes aquí? Pues porque me fui de esa falla y aquí están mis tíos y mi familia. Ah, o sea, por razones familiares, ¿no? Sí. ¿No es que te enfadaras con la Falla Buena Vista? Vale, vale, vale. Bueno, pues le mandamos un saludo a todos los amigos a la Falla Buena Vista de la CUAS. Por supuesto que sí, que son muy majos, ¿eh? Muy bien. Emiliano, una cosita. ¿Se me ve también entero la cámara, la otra cámara, plano general? Yo es que digo, voy a ver si está enfocado hacia las niñas, que es como la he puesto, y luego se me cortó la cabeza. Muy bien. Bien. Bueno, ¿y por qué eres fallera mayor infantil? Me hacía ilusión desde pequeña. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué este año? Pues porque el año pasado no pude. ¿No? ¿Pero tú querías? Sí. ¿Y por qué no pudiste? O sea, ¿por qué no fuiste tú? ¿Porque había otra niña adelante? Sí. ¿Ya? ¿Iba por antigüedad? Sí. Ya. ¿Y este año sí? Sí, este año sí que he podido. ¿Y entonces no ha habido otra candidata? No. Y dice, ¿este año estoy yo? Sí. Muy bien. O sea, que este año ya todo lo que tú más o menos piensas que te lo vas a pasar bien, te lo estás pasando. Sí. ¿Y qué es lo que más te está gustando hasta ahora? Pues, no sé, poder conocer amigas nuevas de otras fallas y poder disfrutarlo con ellas todo. Y gente nueva también, porque aparte de amigas, mira si hay gente aquí que conoces, mamis de amigas, falleras mayores, alguno que otro papi por ahí también, ¿verdad? ¿Y qué es lo que más te gusta a ti de lo que es la semana de fallas? Pues, poder ir a presentaciones, vestirme de fallera, estar con las amigas. Todos los actos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues eso es lo que más te gusta. Pues lo vas a disfrutar. ¿Eh? ¿Tienes ganas que llegue a la presentación? ¿Seguro? ¿Vale? Tú sabes que vas a ser la protagonista. ¿Te gusta ser el centro de atención? Bueno, sí, un poquito, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues chicas, como no me acuerdo el nombre de todas, porque intento memorizar a la primera, ahora cuando cogeis el micrófono y soy solamente el nombre, soy, en tu caso eres María, soy tú María, sois María de San Vicente, Piena y Estamparo y Turpe. Pues pasa el micrófono a... Anabel. ¿De la falla? No, diablo, que estoy apoyando. ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿ya? ¿La pila? A ver, ¿cuál es? Vale, un momento. ¡La batería! ¡No, no ha roto, no ven! ¡Hay que... a ver! ¡Ha sido María! ¡Ha sido María! ¡Ha consumido la energía! ¡Toma! ¡Vale, ahora sí! ¡Ok! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Vale, pues vamos a continuar! ¡Anabel de la falla Camino de Alba Castillo Cullera! ¡Anabel, cuéntame! ¡Anabel! ¿Eh? ¡Anabel! ¡Anabel! ¡Sí! ¡Anabel! ¡No! ¡Anabel! ¡Con N! ¡Anabel! ¡Sí! ¿Y te he dicho Anabel? ¡Había entendido Arabel! ¡Ana, Ana! ¡Anabel! ¡Anabel! ¡Sí, así! ¡Vale! ¡Ana! ¡De Ana y Bel de Isabel! ¡Anabel! ¡No! ¡Anabel! De la falla Camino de Alba Castillo Cullera. ¡Cuéntame, Ana! ¿Cuánto? Sí, ahora después. Ya, después de la... Es que nos hemos acordado ahora, amigos, hay que decirlo, que tenemos ahí el estandarte de la agrupación. ¡Qué buenos que somos! Nos acordamos ya cuando... Bueno, pues con vosotras, ¿vale? Que os sirva de fondo. ¿Cuántos años eres fallera? Seis o siete. Seis o siete, más o menos. ¿Siempre de la misma falla? Sí. ¿Antes eras fallera de otra falla? No. No. ¿Te apuntaste con unos cinco o seis añitos, no? Sí. Y, por cierto, ¿a ti te he preguntado la edad? No. Sí. Sí. ¿A quién no se la ha preguntado San María? También. ¿Este la ha preguntado? A mí. Vale. ¿Cuántos años tienes? Doce. ¿Tú eres la mayor de todas? No. ¿Quién, María? Yo. Ah, vale. Os tenéis controladas ya, ¿eh? Como lo que veo. Muy bien, Anabel. ¿Y por qué eres fallera mayor? Porque desde que fue mi prima me gustó y, no sé, tenía... Tenías ganas de ser... Quería probarlo porque me parecía... ¿Quién es tu prima? Rocío. ¿De tu falla? Sí. Ah, ¿está aquí? No. Ah, vale. Como me la ha señalado, diga, a ver si... Y tu prima, Rocío, fue fallera mayor infantil. Entonces, ¿tú viste todo lo que hicieron? Sí. Lo bien que se lo pasó. Y me gustó mucho. ¿Y te gustó? Voy a probar. ¿Y tú se lo dices a tus papis? Sí. ¿Y tus papis qué te dicen que no? Mi madre sí, pero a mi padre tuve que convencerle un poco. ¿Y cómo se convence a un papi? Porque, claro, la mami enseguida se convence, que yo lo sé. Pero, ojito a los papis. ¿Y qué dijo tu papi? Luego, como mi madre y yo, le hablábamos de lo bonito que era y todo al final. Sí que quiso. O sea que entre tu mami y tú, lo convencisteis. Si es que cuando a las mamis y vosotras os ponéis, a los papis nos dejáis. Yo también he pasado por ahí. Y entonces, cuando tienes a la niña fallera mayor infantil, lo que hace la mami y la hija es lo que vale. A los papis no pintamos nada. Pero eso es así, ¿eh? Por eso. ¿Y qué tal? ¿Te está gustando todo lo que estás viviendo hasta ahora? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues, conocer a amigas. Y en los pocos actos que hemos ido, nos hemos divertido mucho. ¿Sí? ¿Lo habéis pasado bien? Sí. ¿Sí? O sea que aún te quedan muchos, ¿eh? Sí. Porque mira, estamos grabando esto a 19 de septiembre. Quedan seis meses para el 19 de marzo, chicas. Son los mejores meses de las falleras mayores. Mira si te quedan cosas bonitas y buenas, ¿eh? Sí. Muy bien. ¿Y en la semana de fallas qué es lo que más te gusta? Pues... muchas cosas. Pero lo que más te gusta de todo. Aparte de tirar petardos. No sé. No sé. Cuando plantamos la falla. Claro, que es cuando empieza todo, ¿verdad? Sí, pero no me gusta quemarla. Pero es que... A ver, si el año pasado no se hubiera acabado la falla, tú no estarías ahí porque seguiría la falla en el mayor infantil del año pasado. Entonces, claro. Eso es así. Pero bueno, de momento vamos a disfrutar todo lo que viene, ¿eh? Muy bien, Anabel. Anabel. Sí. Enhorabuena. Gracias. Muy bien, nos vamos ahora con... Claudia. De la falla. Frenjota Rodríguez Pintor Corti. Sí, la actriz y play vaquera. Claudia, cuéntame, ¿cuántos años eres fallera? Desde que nací. ¿Siempre de la misma falla? Sí. ¿Por qué eres de esa falla? No sé, porque... No toques el rabito, que si no luego haces... Porque... no sé, no me lo han dicho, porque... Anda. ¿Pero porque tus papis eran de la falla ya? Sí. Ah, es por eso, digo, a ver... Claro, digo, si yo serán de la falla, lo normal es que seas tú también de la falla, ¿verdad? ¿Y por qué eres fallera mayor infantil este año? Este... porque me presenté hace dos años y como esa papelito no tuve suerte, y al tercero veo en mi falla ya eres. A ver, 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 si te presentas... Dos años ya, en esos dos años no sales, al tercero ya eres. ¿Y este era el tercero? Sí. ¿Cuándo te presentaste? ¿El año pasado? Y el anterior. ¿Y el anterior? ¿Y ninguno de los dos saliste? No. Entonces este año nadie se podía presentar. Se presentaron para acumular años. Ah, o sea, se presentaron para acumular años. Entonces, claro, como no salen... Ah, ya, 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 ya. Lo hacen con idea, ¿no? Sí. Vaya, o sea, que sabían que no iban a ser, pero por si... por si... ¿La habéis invitado vosotras? Por si el año que viene hay sorteo... Muy bien, oye, buena idea, buena forma de elegir falla mayor infantil, sí señor. Muy bien, ¿y qué tal? ¿Te está gustando todo lo que estás viviendo? Sí, mucho. ¿Por qué? Porque, o sea, a ver, conozco a muchas amigas que no... a muchas compañeras y disfruto todo el año con ellas. Ah, muy bien. Pues aún te queda, como le he dicho a Anabel, muchas cositas de Claudia. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta a ti de la semana de fallas? Vestirme de fallera. O sea, vestirte de fallera. Lo tuyo es vestirte de fallera. ¿Qué es lo que más te gusta, verdad? Muy bien, bueno, pues no solamente la semana de fallas, sino no sé si te lo han dicho que de aquí a fallas puede que estés vistas unas 100, 120 veces. Bueno, 80. Vale, igual es que me he descontado un poquito. Pero tienes ganas de hacerlo, ¿no? Sí, muchas. Si lo digo a saber, digo que esta noche vengáis vestidas, fallera. No he caído. Mira qué alegría la mami. Y bueno... Muy bien, Claudia. Pues también buena razón. Historia de la falla. ¿Con quién nos vamos ahora? Con Sara. ¿De la falla? Falla Cartes Litografa, cual llamada. Muy bien. Qué bien, te sabes el nombre de tu falla, Sara. Cuéntame, Sara, ¿cuántos años eres fallera? Desde que nací. ¿Siempre de la misma falla? Sí. ¿Y por qué eres de esta falla? Porque mis padres siempre han sido de esa falla. Ah, que tus papis han sido siempre de esta falla y tú te... A ver, ¿de qué falla vas a hacer? Imagínate. Si ahora dices, no, yo me voy a Joaquín Navarro, carricola. Y tu padre va a decir, niña, ¿dónde vas? Ve pa' acá. Oye, ¿y por qué eres fallera mayor infantil? Porque me hacía mucha ilusión desde que nací. Desde que naciste. O sea, que el día que naciste le dijiste a tu mami, mami, ¿voy a ser fallera mayor infantil ya? O fue unos días después. Unos años después. Ah, unos años después. Vale, vale, vale. Pero tú, claro, desde pequeñas veías a las falleras mayores infantiles. Sí. Y que le decías, mami, quiero ser fallera mayor infantil. Sí. Sí. Y este año ha tocado. Sí. ¿Por qué? Porque fallábamos por antigüedad. Anda. ¿Y no había otra que se presentara este año? No. ¿Y entonces eras tú sola? ¿Y si había alguna, como tenía menos antigüedad que tú, no podía ser? No. ¿Y te está gustando? Sí. Pero vas a tener que ir a muchos sitios. Cuando sois falleras mayores infantiles, tenéis que tener en cuenta una cosa. Tenéis que hablar todas con el novio y decirle que de aquí a falla es que se olvide de vosotras. Ay, es verdad que son las niñas que las mayores... Me he equivocado de pregunta. Vale, bien. Entonces, nada, no he dicho nada, ¿vale? Pero si tenéis novio lo tenéis que hacer. ¿Tú tienes? No. No, ¿seguro? ¿Y el de tu clase que me dijiste qué? ¿Me la has dicho cenando? No. ¿No? ¿O es que no lo sabe tu mami? Que no, no. A ver, ¿dónde está tu mami? ¿Está aquí? A ver, que no, 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 no me ha dicho nada, ¿eh, mami? Queda entre tú y yo, ¿vale? Bien, sigamos. ¿Qué es lo que más te gusta de la semana de fallas? Vestirme de fallera. ¿También? Pero eso lo vas a hacer muchas veces también de aquí a fallas. O sea que tú no tienes problema, ¿no? Lo dice yo, me lo voy a pasar bien. Yo me voy a vestir muchas veces. ¿Y dónde me diga el presidente? Porque ahora la agenda de los fines de semana y muchos días entre semana como hoy, la manda el presidente. El presidente de la falla es el que os tiene que ir mandando el WhatsApp. ¿Verdad que sí? Para vosotros o tu mami. Y tú tienes que ganar de eso. Muy bien. Bueno, pues nada. Que te lo pases muy bien y sigues disfrutando, ¿eh? Ahora nos vamos con... Aitana. Aitana, ¿de la falla? General más recalvacación. Hoy es tardos. Hoy es tardos. ¿Qué pasa? ¿Que estáis pensando en lo del novio? Bueno, Aitana, Aitana, vamos a ver. ¿Cuántos años eres fallera? Desde que nací. ¿Siempre de la misma falla? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué eres fallera mayor infantil? Porque mis padres eran de esa falla. ¿Por qué eres fallera mayor infantil? No, no, si no ha entendido lo que ha hecho. Ella me ha ido preguntando, contestando a la siguiente pregunta. No. Y ahora te he preguntado, ¿por qué eres fallera mayor infantil? Porque me hacía ilusión. Te hacía ilusión. ¿Y por qué ha sido este año? Porque desde el año pasado me di cuenta de que me gustaba y se lo pedía a mis padres. A ver, espera, espera, espera. ¿Hubo quien se dio cuenta que le gustaba nada más nacer? No. Pero en tu caso no. En tu caso no. Sara sí, pero tú no. Tú, hasta que no te hiciste mayor y viste lo que era ser fallera mayor infantil, no querías ser fallera mayor infantil. No. No. ¿Y en qué momento te salta la chispa? No sé. ¿Un día? De repente, un día de fallas, ves a la fallera mayor infantil de tu falla y la ves todo lo que hace y dices, pues yo quiero ser fallera mayor infantil, ¿no? Sí. ¿Y a quién se lo dices? A mi madre y a mi padre. ¿Y qué dicen? Que no. ¿Pero quién dice que no de los dos? Los dos. ¿Los dos? Pero bueno, ¿y cómo los convences? Yo no los convencí. A ver, a ver, a ver, aquí no me cuadra. Si no los convenciste, ¿qué haces ahí? A ver si no eres fallera mayor infantil, me estás engañando. No le quiero. A ver, yo se lo pedí y me dijeron que no. Yo ya sabía que no, que no. ¿Ya te habías hecho la idea? Sí, que no. Y luego llega un día en la falla y dicen que ya tienen fallera mayor infantil. ¿Y tú no sabías que eras tú? Yo digo, pues a ver, ¿qué será? A ver, ¿qué será? Y dicen mi nombre. Y entonces dicen tu nombre. ¿Y tú qué pensaste? Que no era verdad. Que te estaban engañando. Pero los que te habían engañado, más que engañado, te habían ocultado que ellos también querían que tú fueras, eran tus papis. Era para darte una sorpresa, ¿verdad? Sí. ¿Y tú en ese momento qué hiciste? Saltar de alegría. ¿Sí? Y darle un beso a tu papi, a tu mami, a todos. Y decir, ya soy fallera mayor infantil. Sí. Oye, qué forma más bonita de ser fallera mayor infantil. ¿Y te ha gustado? Sí. ¿Todo lo que has vivido hasta ahora, seguro? Sí. ¿Sí? ¿Y la semana de fallas de ti qué es lo que más te gusta? Además de tirar petardos, vestirme de fallera y ir con mis amigos. Ir con tus amigos. Lo que pasa es que este año con los amigos, entre actos que vas a tener, que si peinarte, que si estar en todos los sitios, poquito pero bien. Pero eso sí que vas a ir a los actos y divertirte mucho, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien. Oye, pues qué forma más bonita de ser fallera mayor infantil. Tus papis te dijeron que no para que no te hicieras ilusiones. Luego te dan la sorpresa. Qué bonito. Muy bien. Bueno, pues ahora ¿con quién nos vamos? Alicia. Alicia. ¿De la falla? General Barroso, litógrado, pues que voy a llevar. Bien, Alicia, bien. Cuéntame, ¿cuántos años seré fallera? Desde que nací. ¿Siempre da la misma falla? Sí. ¿De General Barroso, litógrafo? Sí. ¿Y por qué eres fallera mayor infantil? Pues porque me hacía ilusión. Ya, pero ¿por qué este año? Porque el año pasado se presentó una amiga mía y... ¿Y tú no quisiste quitarle el puesto? No. No. Era tan amiga tuya y entonces este año ya dijiste, como el año pasado me presenté y no salió, este año me presento yo. Y sales. Sí. ¿No se presentó nadie más? Sí. ¿Y qué va? ¿Por antigüedad? Votaciones. ¿Votaciones? ¿Quiere decir que la falla te eligió a ti? ¿Quiere decir que te quieren más a ti que la otra niña? No. ¿No? Que había que elegir a una, ¿verdad? Sí. Muy bien, pero eso no pasa nada. Les saludamos, les mandamos un saludito a la otra niña que no salió, ¿eh? Por eso. Que es que el problema no está que no te quisieran, es que había que elegir una y otra, ¿verdad? ¿Y esa amiga tuya, la otra niña? Eh... ¿Conocidas? Sí. ¿Y qué tal, lo que estás viviendo hasta ahora? Bien. ¿Te está gustando? Sí. ¿Era lo que tú te esperabas? Sí. ¿Sí? Pues dime qué es lo que más te gusta de la semana de fallas. Pues vestirme de fallera y... ¿Sí? Sí. ¿Tú te pasarías toda la falla vestida de fallera? Desde que plantas la falla hasta que la quemáis. A ver. Y más este año que tienes que ir a todo, todos los actos que hagáis, todo vestido de fallera. Incluso la ofrenda. ¿Eh? Hombre. Sí, es verdad, y la ofrenda es que os vestís de fallera, ¿eh? No sé si lo sabíais. ¿Y tú estás preparada para todo? Sí. ¿Sí? Bien. Supongo. No, pero si estás preparada para todo, adelante. A ser fallera mayor infantil, a divertirte, ¿eh? Muy bien, pero a ti también, tus padres también te dejaron ser fallera mayor infantil desde el principio, ¿no? Mi madre sí, pero mi padre... Y esa sonrisa... ¿Y cómo convenciste a tu padre? Que es que eso más, a mí me gusta saberlo. Pues... No sé, mi madre. O sea que ya se encargó tu madre, ¿no? Sí. Bueno, las mujeres es que... Pues ese, tienen ese don de convicción. Potente, ¿eh? Anabel, es que no la habéis oído, dice Podemos mucho. O sea que ya las niñas ya van encaminadas a todo, ¿eh? Muy bien, pues dale el micrófono a... Paula. Paula, de la falla. Ingeniero José Sirera, Pío 9. Muy bien, a ver, cuéntame, Paula. ¿Cuántos años eres fallera? Desde los cuatro años. ¿Siempre de esta falla? No. Anda, ¿de qué falla eras antes? De la de Elena. ¿Y la falla de Elena es...? ¿Cómo se llama la falla de Elena? Arzobispo Lachia San Martín. Arzobispo Lachia San Martín. Bueno, tú cruzaste una avenida nada más, te fuiste de un lado a otro, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo llevas en la falla de Ingeniero José Sirera? Ponte el micrófono así. Uno. Uno. O sea que te apuntaste y fuiste fallera mayor infantil. ¿Eh? Muy bien. ¿Y tú querías ser? Sí. ¿Y tus papis? Ah, ellos también. Y como vieron que ya estaba Elena, dice, bueno, pues vamos a Ingeniero José Sirera, que no tiene fallera mayor infantil. Sí. ¿Eh? Y ahí sí que ha sido. Oye, ¿y qué tal te ha recibido la falla? Muy bien. ¿Sí? ¿Te llevas bien con todos? Sí. ¿Te dicen guapa y todas estas cosas? Sí. ¿Sí? Oye, qué bien, qué falla. ¿Eh? Muy amistosa. Sí, señor. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de la semana de fallas? La crida y la ofrena. ¿La crida? ¿Tú vas a la crida? Sí. ¿Sí? ¿Y ves ahí a las falleras mayores, a las cortas, allá arriba? Sí. ¿Un día te gustaría estar ahí? Sí. ¡Oye! ¿Verdad que sí? Pero este año vas a estar abajo como fallera mayor infantil, ¿eh? Sí. ¡Qué guay! Entonces te gusta la crida y la ofrenda, pero ¿la ofrenda no andas mucho? Sí. ¿Y no te molesta andar tanto? No. ¿No? O sea, ¿te gusta? Sí. ¿Y no te hace daño a nuestra patrina? No. Bueno, eso está bien. Muy bien. Bueno, pues bonita razón, sí, señor. ¿Eh? A Ingeniero José Sirera. Por ahora, de Ingeniero José Sirera, arzobispo de la hecha San Marcelino. ¿Eh? Elena era sin H, ¿no? Sí. Vale, para acordarme. Cuéntame, ¿cuántos años eres fallera? De toda la vida. ¿De toda la vida? ¿Siempre de la misma falla? Sí. ¿Y por qué eres fallera mayor infantil? Porque me apetecía. Sí. Pero eso, ¿te apetecía ahora, siempre, hace un rato? Ahora. Ahora. O sea, que el año pasado le dijiste a tus papis, quiero ser fallera mayor infantil. Sí. ¿De repente, Sara? Estaba haciendo ella, poco a poco se me ha acogido y me ha estado haciendo por la valla. ¿De repente? ¿Sara? ¿Fue así, Elena? ¿Fue de repente? Sí. ¿Y tus papis qué te dijeron? Que sí. ¿Sí? ¿A la primera? Oye, qué guay, qué bien, qué papis. Eso está muy bien. ¿Y te está gustando todo lo que estás viviendo? Sí. ¿Todo? Todo. ¿No te está aburriendo nada? No. ¿No? O sea, que te lo estás pasando bien. Sí. Bueno, tírale. Por lo menos, ya que ha sido así de repente, por lo menos a pasarlo bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de la semana de fallas? Pues, todo. ¿Todo? O sea, tú te quedas con el paquete completo. Sí. Tú no quitas nada, ¿no? No. Pues este año va a ser diferente, no tiene nada que ver, ¿eh? ¿Lo sabes? Sí. Y vas a tener que ir a todo, aunque estés cansada. Y además tienes que sonreír. ¿Eh? ¿Lo tienes todo claro, Elena? Sí. Muy bien. Pues me alegro mucho. Y ahora nos vamos con la señorita Vidriona. Hola. ¿Tú eras de nombre María? María. María. Cuéntame, María. ¿Cuántos años eres fallera? Desde toda la vida. ¿Siempre de esta falla? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué eres fallera mayor infantil? Porque me durtó. A ver, ¿te gustó? ¿Pero qué es lo que te gustaba de ser fallera mayor infantil? Pues... Tú habías visto a otras niñas que eran de la falla, falla mayor infantil, y dices, voy a ser yo, voy a probar. Sí. ¿Y a quién se lo planteas? ¿A tu papi, a tu mami, a tu presidenta? Pues... ¿Tú no se lo dices a nadie? Se lo dije a mi madre. Ponte el micrófono así. Sí, sí. ¿Y qué te dijo tu madre? Que sí. Es que sí. ¿A la primera también? Bueno, a ver, ¿quién es tu mami? ¿Dijo que sí a la primera o no? Sí. ¿Y tú también? A mami caldosa, ¿no? Está claro. Oye, qué guay, ¿no? Tener a mami así que te dice que sí a la primera. ¿Todo te dice que sí a la primera? No. Es que hoy los deberes, hoy estudiar los deberes, eso no, porque eso lo tenéis que hacer vosotras, ¿eh? Te lo digo porque le dices, mami, hazme cuatro trajes nuevos, cinco o seis, los que tú quieras. ¿Por ahí dice que sí a todo? No, eso no. Sí, 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 perfecto. ¿Y qué es lo que más te gusta de la semana de Fallas a ti? Pues el pasacalles. ¿El pasacalles? ¿Todos los pasacalles que hacéis por aquí y todo? Sí. ¿Y que vayas con el presidente infantil del brazo? No tengo. ¿No tienes presidente infantil? ¿Vas a ir tú solita? Sí. Pues nada, que todo el mundo te diga guapa. Y todo el mundo te diga a ti cosas, a tu presidente infantil, como no tienes nada, ¿vale? Muy bien, María. Oye, pues nada, espero que te lo pases muy bien. Porque de momento te lo estás pasando, ¿no? Sí. Y sobre todo conociendo a tus amigas. Y terminamos esta vuelta con Aitana, de la falla. Plaza Segovia. Doctor Tomás. Sala. Sala, sí señor. Cuéntame, Aitana, ¿cuántos años se le fallará? Pues... ocho. ¿Ocho? ¿Siempre de la misma falla? Sí. ¿De Plaza Segovia por qué? A ver, mi hermana, cuando yo nací era de esa falla y entonces mi madre pues me encasquetó allí. Me encasquetó allí. Ale, tu madre te encasquetó y ala, ahí aguantar, ¿no? Pero que no estás bien. Sí. Ah, entonces te apuntó allí. ¿Y por qué eres fallera mayor infantil? A ver, yo siempre he querido serlo, pero por miedo de que mi madre me dijera que no. No se lo habías planteado. Pues no se lo había planteado. Anda. Pero mi madre en una fiesta entró y vio que no teníamos fallera mayor infantil, se lo preguntó a mi padre y mi padre dijo que sí y ala. Anda, anda, qué bien. Vamos a ver, en una fiesta, pero claro, en una fiesta vio que no había fallera mayor infantil. Tu madre estaba de fiesta, ¿no? No. A ver, entonces no lo he entendido, a ver. ¿Era una fiesta la falla? Sí. ¿Y tu madre entró? Sí. Pues ya estaba de fiesta, ¿no? Bueno. Bueno. ¿Tu padre también estaba en la fiesta? No. Ah, ¿tu padre estaba afuera? Sí. Y se lo preguntó. Sí. ¿Y tu padre dijo que sí en la primera también? Ni se lo plantearon ninguno de los dos. O sea, mi madre fue a preguntarle, fue a decirle, no hay fallera mayor infantil, y mi padre dijo, pues que sea ella, ¿no? ¿Así? Sí, así. Oye, qué guay, qué bien, qué maravilla. Oye, pues nada, perfecto. Así, por lo menos, dice, ya tenemos fallera mayor infantil y tú a pasarlo bien. ¿Lo estás pasando bien? Sí. ¿Te está gustando? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de la semana de fallas? Todo, pero lo que más, la mascleta. La mascleta, sí. Es que la falla Plaza Segovia, el tema de la mascleta hay que tratarlo con cuidado. Y el correfoc. Y el correfoc. Y todos los fuegos artificiales que hacéis, ¿eh? Porque hay que decirle, ahora que también nos dejan disparar a la plaza, ¿no? Porque hubo un tiempo que nos dejaban. El año pasado no nos dejaron. Claro, sí. Este año ya sí. Pero que sí, ¿no? Digo, ¿de quién es de la falla Plaza Segovia? Pero que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, bien, 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 está bien. Muy bien, niñas. Bueno, pues vamos a ir finalizando. Yo en este último repaso quiero saludar y quiero que vosotras saludéis a todos aquellos que han hecho posible que estéis ahí, como son vuestra familia y vuestros representantes de la falla, ¿vale? Entonces quiero saber, ¿el nombre de tus papis? El nombre de mi mamá es Mariola. ¿El nombre completo? No, no. Los apellidos y el DNI no. Solo el nombre. ¿Y tu padre? Eduardo. Eduardo. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos? Una. ¿Se llama? Claudia. ¿Mayor? Sí. ¿Cuántos años tiene Claudia? 23. Bien, bueno, pues nada, entonces eres la nena, ¿verdad? Muy bien. Oye, está bien, ¿no? Tu mami Mariola y tú Aitana. Sí. Eh, dos sierras valencianas. Oye, qué bonito. Sí, señor. Además de verdad. Muy bien, pues Aitana, enhorabuena, felicidades pasadas. Ah, perdona, no, 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 no. Quieto, quieto. ¿Presidente infantil? No tengo. ¿Tampoco? No. ¿Qué pasa a los niños en este sector? Fallera mayor. ¿Nombre solo? Marta. Marta. ¿Y presidente? Pues no sé si tenemos. Ah, bueno, sí, sí. Vicente. Hombre, tenéis que tener presidente. Ojo, presidenta. Menos mal que la cámara no llegaste ahí. Vicente. ¿Es Vicente? Sí. Vale, Vicente. Muy bien. Bueno, Vicente, te saludamos. No sé. Bueno, pues muchas felicidades y gracias por venir y por supuesto que te lo pasé muy bien. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues ahora nos vamos a ver qué nos cuenta nuestra amiga María de la Falla. José Sotomico, síndico Mocholi. María, ¿cómo se llaman tus papis? Mi padre, Juan, y mi madre, Rafaela. Rafaela. Pero le llaman Rafi. Sí. ¿A que sí? ¿Verdad? ¿Y tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos? Uno. Uno. ¿Cómo se llama? Alejandro. ¿Es mayor? Sí. ¿Sí? ¿Y Alejandro cuántos años tiene ahora? Veintitrés. ¿Están bien? Bueno, diferencias de edad similar, ¿eh? Muy bien. O sea que con Alejandro él lleva su vida, ¿verdad? Sí. Pero cada vez que hay un acto va a estar contigo. Pues... Alejandro, venga, va, tío. A ella le gustaría que estuvieses con ella en todos los actos bonitos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues le mandamos un saludo a tus papis y a tu hermano. Presidente o presidenta en este caso. Presidenta. ¿Se llama? Pues Marga. Marga. ¿Fallera mayor? Mariam. Mariam. ¿Y presidente y fatil? ¿Me has dicho que no tienes? No. Bueno, pues nada. ¿Vais a ir tres mujeres? Lo que decían por aquí, las mujeres al poder. Y a Anabel, que me acuerdo, me acuerdo. Muy bien, pues enhorabuena, felicidades y que lo paséis muy bien, ¿vale? Vale. Hola, Lena. Hola. ¿Cuánto tiempo? A ver, ¿cómo se llaman tus papis? Mi madre, Amparo, y mi padre, Miguel. Miguel. Y mira, la semana que viene, su santo, ¿lo sabes? ¿El jueves? ¿El jueves que viene? ¿No lo sabías? No. Pues el jueves que viene es a San Miguel. Felicítale. Ya verás que sorpresa se va a llevar, ¿vale? Acuérdate, acuérdate. Vale, el día 29. Muy bien. Bueno, pues cuéntame si tienes hermanos. Sí. ¿Cuántos? Uno. Uno. ¿Se llama? Sofía. Sofía, es una hermana. ¿Cuántos años tiene Sofía? Cinco. Cinco, más pequeña que tú. Muy bien, entonces tú la ayudas, haces los deberes y la cuidas y todo eso, ¿no? Sí. Qué bien sabes quedar. ¿Verdad que sí, Elena? Presidente. De la falla. Hugo. Hugo. Fallera mayor infantil. Perdón, fallera mayor, fallera mayor. Esther. ¿Y presidente infantil? Presidente. A ti será el presidente mayor. Ah, pues presidente mayor Javi. Y presidente mayor infantil, Hugo. Creo que la hemos entendido, ¿verdad? Creo que la hemos entendido. Muy bien. Bueno, pues enhorabuena, felicidades y pásatelo muy bien, ¿vale? Muy bien, nos vamos ahora con nuestra amiga. Paula. Paula de la falla. Ingeniero José Serena P.O. 9. A ver, Paula, a ver si te lo sabes todo. ¿Cómo se llaman los papis? Mi madre, Mónica. Mi padre, Pepe. ¿Sí? Oye, qué nombre más bonito. ¿Y tienes hermanos? Sí, uno. ¿Qué se llama? Mario. Mario. ¿Cuántos años tiene Mario? Nueve. ¿Nueve? O sea, es mayor que tú. Sí, y es mi presidente. Ah, es tu presidente. Entonces ya no te pregunto quién es tu presidente infantil. No. O sea, que soy los dos. Sí. Así tus papis han hecho bien. Este año a los dos aquí y nos quitamos todo encima de una, ¿no? Muy bien. Pues vamos a hablar del presidente mayor. ¿Cómo se llama? Juanjo. ¿Y la fallera mayor? Jessy. Jessy. ¿Está aquí Jessy? Sí. Ah, está ahí. ¿Ves? Ella no salta. ¿Ves? Muy bien. Bueno, pues pasatelo muy bien. Felicidades. Y disfruta de este reinado, ¿vale? Vale. Cuando acabemos el año me lo cuentes a ver si te lo has pasado bien. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues nos vamos ahora con... Alicia. Alicia de la falla... General Barroso. Litógrafa Pascual y Abad. Alicia, cuéntame. ¿Cómo se llaman tus padres? Mi madre Ana y mi padre Vicente. Ana y Vicente. Le mandamos un saludito, ¿eh? ¿Hermanos? Uno. Uno. ¿Se llama? Alejandro. Alejandro también. ¿Mayor o más pequeño? Mayor. ¿Cuántos años tiene Alejandro? Dieciséis. ¿Dieciséis? ¿Os lleváis bien? A veces. O sea, que mejor pasa palabra. Pero veo venir, ¿verdad? Presidente de la falla. Mario. Ah, bueno, no. No. Mayor Jesús. Jesús. Fallera mayor infantil... Y me digo, a fallera mayor. Ana. ¿Y presidente infantil? Mario. Mario, ahora sí, ¿no? Muy bien, pues a todos ellos les mandamos un saludo, ¿vale? Y a ti, gracias por estar aquí también. Sí, señor. Muy bien, pues nos vamos ahora con la señorita... Aitana. De la falla. General Barroso Calvacacia. Al ladito mismo. Se habéis puesto los dos generales barrosos al lado, ¿eh? Bueno, pues cuéntame. Aitana. Que me lío. Sí, Aitana no. Míralos. ¿Y vosotras seréis las que estabais nerviosas? Ya lo veo, ya. Bueno, cuéntame. ¿Cómo se llaman tus papis? Mi madre Amparo y mi padre Sergio. Amparo y Sergio, les mandamos un saludito, ¿eh? Que gracias a ellos estáis todos aquí, porque no olvidéis que gracias a los papis estáis aquí, ¿eh? ¿Hermanos? Uno. Se llama Hugo. ¿Hugo también? ¿Y cuántos años tiene Hugo? Cuatro. Ah, cuatro. Es más pequeñito. Ah, vale. Entonces Hugo se portará muy bien, no entrará en tu habitación y te cogerá las cosas, ¿a que no? ¿A que no? Dice, ¿y ahora qué hago? ¿Digo la verdad o quedó bien? Bueno, vamos a dejarla ahí. Hugo, un saludito. Presidente. Mayor. Armando. Armando. Fallera mayor. Silvia. Silvia. ¿Y presidente infantil? Iván. Iván. Pues le mandamos también un saludito, ¿vale? Muy bien. Te voy a contar una cosa. Hace dos años, gracias a Armando, pudimos grabar esta entrevista con las falleras mayores, porque estábamos en el casal de carteros y nos faltaba un cable. Y fue Armando por él. Imagínate. Hoy menos mal que me he traído Emiliano y Emiliano también, ¿eh? Se ha tenido en cuenta todo. Muy bien, bueno, pues enhorabuena, felicidades, pásatelo muy bien. Gracias. Y sigue disfrutando de las fallas. Sí, dáselo a Sara. Hola, Sara. Hola. Bueno, lo del novio, acuérdate. Sara, cuéntame, ¿cómo se llaman tus papis? Mi madre Rocío y mi padre Jesús. Rocío y Jesús, muy bien. ¿Hermanos? No. ¿Y hermanas? No. ¿Eres hija única? Sí. Vale, vale, vale. Esa que todo para ti en casa. Sí, sí. Pero todo, me refiero a todo, tanto lo bueno como lo malo. Porque si te riñen es a ti sola. No es como ellas que les pueden echar la culpa a su hermano, tú no. ¿Verdad? Pero bien, así, este año van a estar todos pendientes de ti. ¿Verdad que sí? Muy bien. Bueno, pues cuéntame, ¿cómo se llama tu presidente? Jordi. Recordamos, ¿sí eres de la falla? Carteros. Carteros, litigógrafo, pascuales, va. Jordi. Sigue Jordi, ¿no? Muy bien. Fallera mayor. Laura. Laura. ¿Y presidente infantil? Guillermo. Guillermo. Muy bien, pues le mandamos un saludo a todos ellos. Y a ti también, disfrútalo, pásalo muy bien. Y sigue así de fallar, ¿vale? Gracias. Hola. Hola. Claudia. Cuéntame. ¿Cuántos, digo, cuántos padres tienes? No, por Dios. Digo. Son dos, ¿no? Vale, son dos, sí, como todas. ¿Cómo se llaman tus padres? Mi madre Verónica y mi padre Ernesto. Verónica y Ernesto. Bueno, pues le mandamos un saludo. Es que son ya tantas preguntas, ¿eh? Pues le mandamos un saludo a todos ellos, a los dos, ¿vale? Muy bien. Y también agradecimiento de todo el esfuerzo que están haciendo para que tú seas fallera mayor infantil. Hermanos. Uno. ¿Se llama? Samuel. Samuel. ¿Cuántos años tienes, Samuel? Seis. ¿Seis? Es más pequeñito que tú también. Entonces no te pregunto lo mismo que... No. Le he preguntado a Itana, ¿verdad que no? Porque me vas a decir lo mismo. Sí. Así os veo venir. Si es que, pobrecillos, todos los pequeños tienen la culpa de todos. ¿Vosotras? No, no, da igual. Ya os puede decir o no la culpa el hermano pequeño. Que pasa, están los pequeños, ¿no? Sí. Es que, desde luego... Muy bien. Bueno, pues le mandamos también un besito a Samuel, ¿eh? Díselo, que se lo he dicho. ¿Vale? Presidente. Alfredo. Fallera mayor. Hanna. Pues por cierto, Alfredo es nuevo, ¿no? Es el primer año que es presidente. No. ¿No? ¿Seguro? Seguro. Fallera mayor. Hanna. Hanna, pues le mandamos también un saludo. ¿Y está aquí? Sí. ¿Dónde está? Ah, está ahí. ¿Y presidente infantil? Alejandro. Alejandro. Pues también le mandamos un saludo y que disfrutéis junto al reinado, ¿vale? Gracias. Muy bien, pues enhorabuena, felicidades y pasadlo muy bien. Muchas gracias. Gracias. Anabel. Hola. Yo. Anabel. Sí. Tus papis, ¿cómo se llaman? Mi madre, María José, y mi padre, Manolo. María José y Manolo, le mandamos un saludo. ¿Verdad que sí? Hermanos. Uno. ¿Se llama? Marc. Marc. ¿Más pequeño o más mayor? Pequeño. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene Marc? Siete. Siete. Bueno, estáis ahí, ahí, ¿eh? Estáis ahí. También os lleváis bien. ¿A que sí? Bueno. 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 Presidente. Alex. Tú eres de la Falla, ¿recordamos? Camino de Alba, Castillo. Castillo Cullera. Fallera, Alex, un saludo a Alex. Fallera Mayor. Nerea. ¿Y presidente infantil? Diego. Diego. Pues también a todos ellos que van a compartir contigo el reinado, les mandamos un saludo. Y a ti, enhorabuena y felicidades, ¿vale? Gracias. Gracias, Anabel. María, terminamos contigo, ¿eh? Chicas, te determina esto, qué pena, ¿verdad? ¿Quién ha dicho que no? ¿No te da pena terminar? Bueno, pues mira, como no le da pena terminar, me voy a estar aquí con ella media hora. Vamos a ver, cuéntame, ¿tienes animales? No. ¿No tienes ninguna mascota? No. ¿Te gustaría tener una? Sí. ¿Y qué te gustaría tener? No sé. A ver, es que no es lo mismo tener un hámster que un elefante, ¿eh? ¿Vale? Bueno, oye, que me dicen por ahí que hay que terminar, ¿vale? Yo seguiría, ¿eh? Te has librado, te has librado. María, cuéntame, ¿cómo se llaman tus papis? Mi madre Ana y mi padre José. ¿Ana y José? Pues bien, le mandamos un saludo, por supuesto que sí. Hermanos. Uno. ¿Se llama? Alex. ¿Alex? ¿Cuántos años tiene Alex? Veinte. Veinte. O sea, que aquí es al revés. Aquí eres el que te cuida a ti. ¿Eh? Está bien el que te controla para que no llegue a estar de casa. Ay, ay, ay. Muy bien, pues le mandamos un saludo a Alex, por supuesto que sí. ¿Presidente? No, eh, Carlos. ¿Qué ibas a decirme? ¿Que no tienes presidente? Infantil. Ah, que no tienes presidente infantil. Ah, vale. ¿Tú eres de la Falla, recordamos? San Vicente, Ámparo y Turbis. San Vicente, pianista, Ámparo y Turbis. ¿No tienes presidente infantil? No. Vaya. ¿Y Falla era mayor? Tampoco tengo. Oye, te puedes quedar con ella luego, eh. Claro, y así como en el puesto, ¿no? De Falla era mayor. Entonces este año no hay Falla era mayor. Vaya. ¿Y al presidente me ha dicho qué es? Carlos. Carlos, pero ¿no era su mujer el año pasado? Sí. ¿Por eso? Digo, si yo sé que era ella el año pasado. Este año no. Bueno, pues nada. A ver si tenemos, si no te toca la tía hacer la presentación de Voces del Mayor y del Infantil, ¿todo junto? Con Carlos, los dos, eh. Muy bien, bueno, pues le mandamos un saludo y a ti también, enhorabuena y felicidades. Disfruta de este reinado, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues chicos, chicas, esto ha sido todo. Aquí tenemos a la Fallera Mayores Infantiles del sector Agrupación Cruz Cubierta, que como habéis visto, nos han ofrecido lo mejor de sí mismas. Desearles desde aquí un reinado muy feliz y a todos vosotros que la acompañáis, por supuesto, también. Este fuerte aplauso para ella. Gracias y hasta siempre, chicas. Gracias. 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 Gracias.